La diputada Judit Rodríguez Villanueva, presidenta de la Gran Comisión de la XIV Legislatura, informó que todo se encuentra prácticamente listo para el desarrollo del sexto Parlamento Infantil diputado por un día, luego de que fueron seleccionados los 26 niñas y niños mismos que expresarán sus propuestas sobre diversos temas. Rodríguez Villanueva dio a conocer que el programa de actividades arrancará el 25 de abril con el arribo de los integrantes del Parlamento Infantil y sus acompañantes a la sede del Poder Legislativo, en donde conocerán cuáles son las actividades que realizan los legisladores. Como parte del programa de actividades para las niñas y niños que integran el Parlamento Infantil, se contempla también un encuentro con el gobernador del Estado, Roberto Buerque Angulo, y con el titular del Poder Judicial, magistrado presidente, Fidel Villanueva Rivero. El 27 de abril, a las 11.30 horas, se desarrollará la sesión solemne con motivo del sexto Parlamento Infantil en la que los diputados infantiles podrán expresar sus propuestas. De acuerdo con cifras proporcionadas por el director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, Alejandro Rivera Romero, en el proceso de selección participaron cerca de 500 niños y niñas estudiantes del sexto grado de primaria de alrededor de 170 escuelas públicas y privadas de todo el Estado de Quintana Roo.